¿Por qué siempre este colombiano le está regando? Juan S. Guarnizo, no hace falta ni que lo presente y este video no es para colgarme de la forma de esta persona o por la situación que está pasando en general, simplemente es mi opinión con respecto a esto y la verdad que como no tengo nada planeado para este mismo la edición va a ser bastante sencilla e incluso mi narración no va a tener un diálogo pre-escrito por decirlo de alguna forma así que si vean que me trabo más de lo normal es por esa razón y porque no quiero repetir tomas en esta ocasión para que así mi opinión salga de la mejor manera posible y también fluida, wow, voy a tener que editar bastante ahora que me doy cuenta y supongo que eso me va a llevar bastante esfuerzo pero vamos a darle de todas formas. El youtuber S. Juan S. Juan, ¿ver a lo que me refiero? El youtuber Juan S. Guarnizo es mejor conocido por ser amigo de Dead, por ser el esposo de Ari Gameplays pero realmente es una de las personas más influyentes de la plataforma mejor conocida como Twitch y solo espero que youtube no me vaya a desmonetizar el video por haber dicho el nombre de la plataforma morada. Siguiendo con el tema, en uno de sus tantos directos él tuvo la oportunidad de responderle a una persona que se estaba metiendo directamente con su vida privada debido a que la streamer y esposa del propio Juan S. Guarnizo, Ari Gameplays, resultaba que tenía una página conocida como PRIV que es técnicamente similar por no decir idéntica a OnlyFans con la excepción de que es menos, como decirlo sin que mi familia me regañe en estos momentos, menos explícita por decirlo de alguna forma, al punto en el que el comentario en cuestión preguntaba cómo era posible que Juan pudiese dormir tranquilo sabiendo que su esposa tenía una red social, bueno más bien tenía membresías activas para ese tipo de red si es que se le puede decir, y el youtuber respondió de la peor forma posible tratando de hacerse el ver, bueno eso y ya saben, a lo que quiero llegar es que acaso lo que Juan hizo está mal? acaso la respuesta fue bastante pésima por que se ganara todo ese hate o algo así? realmente voy a decirlo de la forma más larga y corta posible, que verga dije, realmente voy a tratar de decirlo de la forma más clara posible en este vídeo, así que sin nada más que decir comencemos con esto que sé que iba a tomar bastantes tomas y muchos audios eliminados sabiendo cómo suele ser la gente de internet no faltaron los memes a partir del día 1, las burlas y bastantes chistes que incluso ahora puedo considerar mínimamente graciosas, esto degeneró precisamente por la propia respuesta que hizo más bien entender un contexto muy diferente del que se supone que la persona quería transmitir, porque si a mí me llegaran a decir eso yo entendería como que me está presumiendo que tiene más dinero y que no le importa que vean a su novia el bañador, no tengo ni la menor idea de qué fue lo que quiso decir, si sonó bien en su cabeza en el momento ya cuando dijo tal barbaridad dijo, ay saben qué, si la regué, no lo sé, no me interesa, no soy él como para entender cuáles fueron sus motivos para expulsar tales palabras de su boca y tal vez nunca lo entienda así que sigamos con esto que sinceramente va de mal en peor realmente ya que unos cuantos días después que en este caso fueron como diez y medio o dos resulta que mandó una publicación en twitter voy a ver si puedo conseguir una captura mínimamente decente de lo que escribió pero en sí el contexto de la misma era lo siguiente por x o y razones habían empezado a surgir bastantes memes bastantes burlas hacia mi persona cosa que no era lo que me preocupaba en primera razón sino que simplemente me sentí ya a tal punto de desesperación o a tal punto de cansancio mental cuando me di cuenta de que empezaron a meter a Ari gameplays en esta controversia así que por estos motivos voy a dejar apagadas las notificaciones y los comentarios en un perfil de twitter y sin nada más que decir eso sería todo y que realmente pensáramos en lo que estábamos haciendo que hasta cierto punto yo se lo considero respetable porque si ves que están metiendo a personas de tu familia o que no tienen nada que ver con la problemática principal es obvio que tienes por qué preocuparte realmente no es algo que pudiera pasarse a la ligera como podría ser el caso de amenazas personal zona propia o algo así simplemente es algo que hasta cierto punto yo lo veo bastante lógico y que si ese hubiera sido el caso al 100% tendría muchas más razones para hacer este vídeo hablando de su comunidad hasta que me di cuenta de que los memes ahora se iban tornando en contra de esa publicación sin ninguna razón aparente y hay ciertas personas a las que deberían de quitarles el internet definitivamente pero bueno yo no soy padre de nadie para estar cuidando que ven los hijos o que ven las personas que se hacen pasar por mayores de edad y ya saben lo que se están metiendo y es por eso que los boys memes se han vuelto bastante populares hijos de la ver... perdón me alteré un poquito pero tengo razones para poder hacerlo ya que todas las respuestas tachaban a Juan ese guarnizo de un llorón de alguien que no toleraba un simple meme pero ponte a pensar en esto tú te atreverías a responder después de mandarte semejante cagada y ver que había mucha gente que estaba empezando a meter a tus familiares en problemas que realmente sólo deberían de quedarse en ti digo es bastante razonable que una persona diga que se disculpa después de ciertos acontecimientos y ver que hay personas que todavía se siguen burlando de eso pero hasta ahí es normal es bastante básico es bastante fácil de entender el por qué tal vez no le llame la atención eso pero cuando se empiezan a meter con por ejemplo tu madre tu esposa o ponle tú si tuvieras un hijo y afortunadamente el caso de Juan no es ese pero si se metieran con tu hijo por un error que tú cometiste no tendrías la sensación la necesidad de arreglar las cosas de decir por favor paren esto ya no es normal cierto que hasta muy muy cierto punto de vista podría llegar a ser algo como para calmar los memes o por simple humillación trató de frenar las cosas pero ponte a pensar ninguna persona hace las cosas sin un motivo y los motivos de cuan es el guarnizo puede que todavía sean medianamente desconocidos aunque están bastante explicadas en las capturas que mostré anteriormente pero es que no sé cómo explicarlo es algo tan complejo es algo tan fácil de entender para el mismo tiempo difícil de comprender para una otra persona que vea este tipo de personas como simples famosos sino como seres humanos pensantes sentientes de emociones y con un razonamiento propio que me parece bastante inhumano que la gente como los fans de esta persona vean esto como algo que da risa cuando realmente si fuera la ocasión de que les pasara a ellos no sería para nada divertidos pero bueno eso en resumen es todo lo que pasó y a partir de ahora pienso hacer una opinión personal con respecto a esto ah no esperen que las críticas no tienen ninguna opinión personal y que realmente solo se dedican a tirarle mierda a una persona o a decir todo lo que no puedes decir en persona que puedo rescatar de todo esto y si hay alguna que otra cosa mínimamente buena en esto si me dieron una moneda por cada vez que he dicho mínimamente en este vídeo y en otros ya sería millonario cabrón bueno al punto la única cosa buena que puedo rescatar de esto es que pienses mejor las cosas antes de hablar porque hay que ser sinceros Juan ese guarnizo parece que respondió de una forma muy impulsiva aunque respondió habiendo pensado lo que iba a decir porque hasta parece que se traba al inicio de ese audio bueno más bien en clic cuando está por decir su respuesta como si dijera no sabes que mejor lo cambio por esto otro y hay que ser sinceros se lo pensó muy bien en su cabeza sonó bien por alguna razón y cuando lo dijo cuando vimos realmente todos la reacción de esta persona Dios mío dejó con muchas más dudas en la cabeza de si realmente está bien de la cabeza porque no es normal no es normal que una persona piense tanto para dar una respuesta bastante estúpida e ilógica aunque bueno teniendo en cuenta que el presidente enrique peña nieto confundió los minutos y pensó que cinco minutos es menor que un minuto y que nuestro presidente actual está bien pendejo y que hasta cierto punto parece que se le pasaron los años buenos y ahora está haciendo pura pendejada a niveles cagalistróficamente grandes pues que podemos esperar de un simple youtuber que no está a cargo de ningún país sobre este punto lo único que voy a decir es que si ustedes tienen alguna audiencia si son streamers, si son bloggers, si son gamers, si son youtubers, si son only fan movers que mamada acabo de decir wey si son no sé instagramers, si son influencers, si son no sé lo que sea pero tienen que dar una respuesta pública y tienen que pensar bastante bien las cosas, tienen que ser sobre todo lógicos y también bastante racionales porque si les falta alguna de estas dos cosas podrán terminar diciendo o una de dos una pendejada bastante grande o dos van a terminar diciendo algo con los que más tarde los van a cagar y eso no se los digo porque sea mala onda o algo así es porque simplemente es la verdad es lo que va a pasar si uno no mide sus palabras si uno no controla lo que va a decir aunque claro, yo soy la prueba viviente de que puedo recutar esa teoría con mi claro conocimiento sobre a quien engaño no más estoy tratando de hacerme intelectual diciendo estas mamadas ya para terminar voy a dar una última palabra con respecto a lo que sería el tema de la comunidad de fans de guarnizo y sobre los memes que le han estado saliendo sobre las burlas, sobre los comentarios que van intencionados legítimamente para hacerle daño a su persona y es que si tú eres una clase de persona que cree que ese tipo de comentarios memes, burlas, insultos o lo que sea que mandes es gracioso o que la gente te va a dar la razón solo porque ahorita está el mame en caliente eres un auténtico hijo de tu pu... criaturita del señor, claro que sí, eso eres no eres una persona que claramente tiene déficits mentales que lo nublan su juicio y que empieza a pensar que es gracioso burlarse a las personas cuando realmente eso es un claro signo de que tienes daño cerebral pero bueno bueno, como no tengo nada más que decir solo voy a decir lo siguiente y es un resumen básico de lo que traté de expresar en este video para aquellas personas que no captan mensajes a la primera si eres una persona que tiene o tiende a estar en situaciones en las que tiene que responder o público que puede tomarse las cosas muy a la ligera o tomárselas de una forma tan seria que al final te va a terminar afectando de una u otra forma piensate bastante bien las cosas y no la cagues al momento de hablar o no hables solo por hablar claro está sé que suena redundante pero es la verdad si eres una persona que se burla de este tipo de memes o los hace pensando que son entretenidos hazlos desde un punto de vista irónico y no personal buscando herir a la persona o también involucrando a quienes realmente no se lo merecen por cierto si eres de este último literalmente te voy a decir que chingas a tu madre de mi parte y de 15 generaciones más de mis ancestros si, así de pendejo eres y por último y no menos importante si te vas a ofender por un simple video en internet quiero que tomes esta receta y vayas a la farmacia más cercana a tu localidad y así le preguntas al doctor ¿cuántas te debes de tomar para que se te quite lo pendejo? ¡Suscríbete al canal!